Hola amigos, mi nombre es Raúl y esto es Ventana Política, transmitiendo desde mi hogar hasta que llegue el momento en que el gobierno marxista-linista se apodere de los medios de comunicación, de la señal, de internet, y tengamos que buscar alguna otra manera de exponer nuestras ideas y libres pensamientos. El tema de hoy es el siguiente. ¿Por qué el gobierno socialista se quiere apoderar de la organización que administra las pensiones en el Perú? ¿Por qué quieren anular las AFPs y por qué quieren crear un solo ente que administre las pensiones del pueblo bajo el poder del Estado? Si vives en el Perú y tienes un trabajo formal, dicho de otra manera, tu relación con tu empleador, la persona para la que trabajas, está regulada por un contrato en el cual se especifica que tienes un horario, que tienes un calendario de trabajo, que tienes determinados días libres, que tienes un periodo de vacaciones. Si trabajas de esa manera, vas a tener acceso a un fondo de pensiones, lo cual está regulado también en tu contrato, porque vas a poder escoger entre dos entidades. La ONP, que es administrada por el gobierno o por el Estado, y las AFPs, que son administradoras de fondos de pensiones privadas. Ambas se van a encargar de entregarte una jubilación cuando termines un determinado periodo de trabajo. Pero son bastante diferentes. Hoy te voy a explicar cómo funcionan ambas, cuál te conviene en determinado tipo de trabajo. Mucho se orienta a la cantidad del sueldo, al dinero que vas a recibir. Eso es fundamental para saber cuál elegir. El gran problema en el Perú es que cuando uno tiene que escoger entre estas dos opciones, no se asesora, no pregunta. Se deja llevar por la primera persona que le da un consejo. Vamos a analizar una por una, ver cuáles son los pros y los contras, y espero que esto te pueda ayudar para que tú puedas entender a dónde debes ir. Finalmente, vamos a explicar por qué el gobierno socialista dentro de su ideario y programa de gobierno quiere apropiarse de las AFPs, o sea, las quiere destruir, y todo ese fondo lo quiere pasar a una organización nueva que administra las pensiones, pero bajo el poder del Estado. Vamos a explicar cómo funciona la ONP. Desde ya te voy diciendo que si tú tienes un trabajo en el cual el sueldo no es muy alto por N motivos, te va a convenir la ONP, porque vas a lograr que hasta que fallezcas, vas a tener siempre a fin de mes una cantidad de dinero definida. Posiblemente lo que te termine dando la ONP sea mucho más de lo que tú has guardado durante tu época de trabajo antes de jubilarte. ¿Cómo funciona esto? Vamos a imaginar que tú has conseguido un trabajo, has firmado tu contrato, el contrato ha sido también firmado por el empleador e inscrito en el Ministerio del Trabajo completamente formal, y que tus sueldos son mil soles, ¿ok? Cada mes la ONP le va a quitar a ese sueldo el 13%. Si tú recibes mil soles, te van a quitar 130 soles. Y esos 130 soles que te quitan cada mes, que al año van a ser 1560 soles, van a ingrar a un fondo imaginario, ¿ok? ¿Por qué digo imaginario? Porque todos los aportantes que están en la ONP en ese momento van a dar su 13%, 13% para acá, para acá, para acá. Este dinero entra a una bolsa y automáticamente sale para pagar a los viejitos que ya se han jubilado antes. Dicho de otra manera, el dinero que tú aportas nunca se guarda, entra y sale, entra y sale, ¿ok? No hay un fondo físico, no hay un dinero guardado en una caja fuerte de la ONP. No, todo circula. Ahora, la ONP tiene dos condiciones para que te puedas jubilar. Número uno, que cumpla 60 años. Y la otra es que al cumplir tú los 60 años, por lo menos hayas trabajado 20. Esto significa que si tú empezaste a trabajar a los 50 y cumpliste 60 piñas, tienes que trabajar 10 más para cumplir esos 20 años trabajados, ¿ok? Ahora, cumpliste con trabajar tus 20 años, tienes tus 60 años y exiges tu jubilación en la ONP, te van a dar un tope máximo aproximado de 900 soles y un tope mínimo aproximado de 500 soles. Ahí va la cosa, no vas a recibir más, no vas a recibir menos, un aproximado, ¿ah? Un aproximado, puse 450, puede ser 9 y 5, pero no más. La gran ventaja es que imagínate que te jubilas a los 60 y que te mueres a los 100, ojalá que puedas vivir tanto tiempo. Entonces, desde los 60 hasta los 100, cada mes vas a recibir tu sueldo. Posiblemente, si tú sumas todos esos sueldos desde los 60 hasta los 100, sea mucho más de lo que tú has aportado a la ONP. Por eso te digo, si tu sueldo no va a ser muy alto, si tú has sacado esa línea, te conviene la ONP, porque posiblemente recibas más de lo que has aportado. Hasta ahí creo que la explicación es bastante sencilla. O sea, el tema trascendental acá es el siguiente. Como ustedes saben, ha habido muchas quejas de los jubilados ante el Congreso y ante el Gobierno para que les devuelvan sus fondos de la ONP, pero eso es imposible, porque como te estaba comentando, esos fondos no existen. Es plata que entra y sale y circula. Nunca hay una cantidad de plata guardada. Entonces, si alguna vez el Estado va a querer devolver esos fondos, va a tener que sacar plata de otro lado o imprimir plata, lo cual, como todo el mundo sabe, produce inflación. Así es como funciona la ONP. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por qué te conviene, si tú ganas un sueldo bastante grande, trabajar con una AFP? Porque, número uno, la AFP no te va a quitar el 13%, te quita el 11.73%. Voy a poner un ejemplo. Vamos a imaginar que tú ganas 5.000 soles y te quitan el 11.73%, que viene a ser 586 soles. O sea, cada mes te van a quitar 586 soles. A diferencia de la ONP, estos 586 soles mensuales no van a un fondo común, van a un fondo que tiene tu nombre. O sea, toda la plata que te van a quitar va a ir a un fondo con tu nombre. Y la AFP lo que va a hacer es invertir esta plata en diferentes valores. Va a comprar acciones, va a comprar valores, bonos, diferentes inversiones. Con la idea de que esa plata, ese fondo particular que tú tienes vaya creciendo. Ahora, si no estoy mal informado, tú coordinas con la AFP si quieres que tu plata sea invertida en un fondo de mucho riesgo, que gana mucho dinero o puede no ganar nada. O en un fondo de poco riesgo que gana muy poquito interés, pero se mantiene siempre. Eso depende de ti. Si es un fondo de poco riesgo, no vas a ganar mucho, pero tu plata se va a mantener. Si es un fondo de mucho riesgo, posiblemente ganes un montón, pero siempre hay una posibilidad de que puedas perder plata. También tienes el fondo intermedio que te hace ganar y te puede hacer perder un poquito. Pero digamos que es el que la gente más escoge. Hasta ahí estamos relativamente claros. A diferencia de la ONP, la AFP te pide que para jubilarte hayas cumplido 65 años. Recuerda, la ONP te pide 60, la AFP te pide 65. Esto tiene pros y tiene contras. Primero los pros, que vas a aportar mucho más a tu fondo. Los contras, que vas a tener que trabajar 5 años más, que podrían ser tus años maravillosos, después de jubilación, ¿no? Yéndote a la playa o tomando tu cerveza tranquilo en el jardín de tu casa, jugando con tus nietos, qué sé yo. Entonces, esas son las ventajas y desventajas de los 65 años. Pero cuando tú te jubilas en la AFP, no vas a recibir solamente una cantidad mensual. Tu fondo, evidentemente, es mucho más grande, ¿correcto? Tu fondo al mes era de 586 soles, al año son 7,038 soles y en 20 años son 140,760 soles. Entonces, al tú jubilarte, la AFP te va a decir, a ver, ¿qué es lo que quieres? En mi caso sería, a ver, Raúl, ¿qué es lo que quieres? Entonces, puedes optar por dividir esos 140,000 soles y pico y te vamos a dar mensualmente una cantidad o puedes pedirme que te dé la mitad de porrazo, con lo cual tú puedes poner algún tipo de negocio, ¿no? Y te doy lo otro mensualmente hasta que sea cara. Normalmente, estos cálculos están hechos para que tú digas más o menos 85 años, algo por el estilo, ¿ok? Pero tu fondo es mucho más grande. Entonces, con ese 50% que te dan, tú puedes hacer una bodega o puedes poner una pequeña licorería o algún negocio pequeño o te compras un carro, haces taxi, qué sé yo. Pero te da esa opción, ¿ok? Porque recuerda que tu fondo era muchísimo más grande, era de 140,000 soles, 140,660, ¿ok? Eso te permite la AFP, con la ONP no, porque tu monto era mucho menor y a, si no me equivoco, a 31,000 soles, es mucho menos. Entonces, como te repito, si tú vas a ganar un buen sueldo, te conviene de todas maneras la AFP. El problema que se da muchas veces es que la gente no se informa. Entonces, dicen, yo gano un sueldo pequeño y escojo la AFP porque me han dicho que es privada y muy buena. No, pues, escogiste mal. Tienes que informarte. ¿Por qué? Porque, número uno, vas a dar un porcentaje menor. Tu fondo va a ser más chiquito. Va a ser más chiquito. Y te van a decir, bueno, esto es lo que guardaste, te lo voy a dar mensualmente hasta que se acabe. Entonces, va a ir un momento en que te vas a quedar sin plata. Consecuencia, conclusión, si tu sueldo es pequeño, ONP. Si tu sueldo es grande, AFP. Infórmate para que puedas sacarle el máximo provecho a estas cosas. Infórmate para que puedas sacarle el máximo provecho a estas cosas. Infórmate para que puedas sacarle el máximo provecho a estas cosas. Ah, gracias. Nahook Y aquí viene el punto que quería tocar Al principio del video ¿Por qué el gobierno marxista-leninista Se quiere quedar con las AFPs? Pues es muy sencillo Imagínate que tú estudiaste en la universidad Sacaste tu título Sacaste tu doctorado Te sacaste la mule trabajando Empezaste a los 20 a trabajar Porque estudiaste antes Trabajaste hasta los 65 Tus 45 años bien trabajados Y entonces quieres gozar de tu jubilación Va a dar la similitud de palabras En la AFP Pero les trato de decir Toma tus 900 soles Que tú le vas a decir Oye aguanta un ratito He trabajado un montón Y acá hay la parte importante Cada mes me han quitado plata Y la han guardado ¿Por qué me van a dar menos? Y te van a decir Porque en Estados Socialistas Todos reciben igual Pero tú le vas a decir Aguanta, aguanta, aguanta Pero no es igual pues Porque a mí yo me he podido quedar Con esa plata Y hacer muchas cosas El Estado me la ha quitado Yo pido que me la devuelva No, no, no No se puede Porque todos es igual Pero allá hay una mentira Porque el Estado Utiliza estos fondos de pensiones Como caja chica Ahora Tú sabes Que en un gobierno Unipartidario Donde solo hay un partido Donde solo la cúpula Maneja todo el país Pues la corrupción Es muy fácil ¿Quién te va a juzgar? El Poder Judicial Está amarrado Con el Estado La Fiscalía Está amarrada Con el Estado La Policía Está amarrada Con el Estado Fíjense nomás En la historia Tienen que leer Como era la Unión Soviética Alemania Democrática Como era Vietnam Como trabajaba Corea del Norte Como lo hace Cuba Como lo hace Nicaragua Como lo hace Venezuela Como lo está haciendo Actualmente Argentina Qué pena por Argentina Realmente qué pena por Argentina Quien se ha liberado de esto Hace poquito Hace unos días Nada más ha sido España Que está enrumbándose otra vez Gracias a Dios Saliendo del socialismo Pero esa es la finalidad Por eso Este partido Quiere agarrar Las AFPs Y apoderarse De todo ese dinero Porque es dinero Que le va a servir Para financiar Sus medios Ok Quería hacer este video Para que se pudiese Entender Número uno Para que uno sepa Qué escoger Si la ONP O la AFP Cada una Te conviene En determinada situación Pero sobre todo Explicar Por qué quieren Romper el tema Con las AFPs Si tú tienes Plata en la AFP Y la puedes sacar Sácala Saca todo lo que puedas Porque si entra Al gobierno El partido Perú Libre Y como ya Han dicho ellos Van a acabar Con las AFP Si está en su plan De gobierno Crear una entidad Que administre Las pensiones Pues te vas a quedar Sin tu dinero Bueno amigos Ha sido un gusto Realmente Poder hacer este video Y si los quieren Nos vemos Próximamente Próximamente